el Rock él me soltó y tuve que responder con la cayosa les asset先生 disparos al aire suenan retete me maquino yo lo mateL pecca su cargo la Glow El fresito me decía, no lo mates, que ese es un problemón Pero los demonios en mi cabeza me decían, ya pa' riegalo Disparala a la chonta, quemarrupa sin pensado, si él fue que falló Yeah, 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 siempre activado como un balma Cría cuervo y te sacaran los ojos Cría cuervo y te sacaran los ojos Cría cuervo y te sacaran los ojos Déjalo que corras que mañana yo loco Cría cuervo y te sacaran los ojos Cría cuervo y te sacaran los ojos Cría cuervo y te sacaran los ojos Déjalo que corras que mañana yo loco Después de las 12 está activa la ronda El enemigo esperando a que le responda Con rifle paletino directo a la chonta Todos los bebífeos rodando en el Honda Todo el mundo me va a conocer Este es por ley, puro tiempo Scarface Y en la jugada estoy en Winnerley Si en el sistema yo burlé la ley Para esto cargo la Glo El fresito me decía no lo mates que ese es un problemo Pero los demonios en mi cabeza me decían ya pa' riegalo Disparala a la chonta que me arrupa sin pensarlo si él fue que fallo Yeah, 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 siempre activado como un balma Cría cuervo y te sacaran los ojos Cría cuervo y te sacaran los ojos Cría cuervo y te sacaran los ojos Déjalo que corras que mañana yo loco Cría cuervo y te sacaran los ojos Cría cuervo y te sacaran los ojos Déjalo que corras que mañana yo loco Japanese Lantime DJ Bean Kevin Ray Plena palgueto 2022 Esto es Izquierda en Cruz Estamos activos Para que no yo lo mate este tepa En su cargo las loc Ya para tener que venir un sábado de noche Para perder el área feo Ya vengo Plena palgueto Cría cu傾